Tengo llamadas perdidas, tiempo perdido sin ti Sangre por la piel, heridas que no cosí Varios mensajes en el cel que juro que no leí Que esto solo fue un error, que esto solo fue un desliz Con un corazón tan grande que no cabe ni en tu VIP Como he acabado aquí, pastillas pa' dormir Saliendo por el centro y solo tragos me hacen reír Amor para mi gente, la que siempre estuvo pa' mí Estoy buscando hacerme un hombre En honor hacia mi padre Cada día un poco más fuerte Cada día un poco más grande Por las veces que salí de la party con cara de loco pensando en buscarte Me pude la ansiedad, me mato en tus vellos más cuando no están Busco mi destino en vasos de cristal y no logro verte Calles oscuras de cualquier ciudad Viajes a Madrid buscando escapar No logro encontrarte ni en la sierra, ni en la capital Solo la music me mantiene duro Chico del norte de lo poco puro Muchos opinan, no conocen, se dan contra el muro La ono facturo, el cora lo curó Esas noches escribiendo en la habitación Recuerdo cuando empezamos la lonja de Colocón Más fallos que aciertos, pero había ilusión Cuando cogí un micro lloré de la emoción Y ahora míranos Y ahora míranos Esto es Street, Street, Street Light